aquí estoy con los garcía que vienen desde herrera a este desafío se paregas de bien de bien tu nombre cuál es alminda guerrero alminda y este caballero cómo se llama henry garcía henry garcía como el cantante en un billar en un billar si tú eres dueña del billar o tú eres te gusta jugar billar el billar quedaba frente a mi casa ok quedaba frente a tu casa el billar yo estaba jugando y él llegó no estaba jugando también y qué pasó yo estaba jugando en otra mesa ya está jugando con un sobrino y esta morita que entró aguavillar y al rato veo que la hermana la llama el que se siente al frente y que lo que con la morena me la luz no ese sobrino ese tía mía dio como preséntame la tía y nadie me fui de brinquito y brinquito hasta que llegue para el frente de la casa y le cae allá y que lo que le contó ahora mi mujer pero ni siquiera tu mujer apenas estaba conociéndola pero en ese momento ya la que iba y quería no fui para allá fuiste allá entonces ese mismo día cruzaste la casa y que le dijiste en esa cosa que lo que es morena como tú estás mi nombre es él y como se habla con mi tipo tú sabes de una vez y ella muy sonriente y está en eso y hay esas días que no está a jugar billar o qué pasó no en eso vino el mal y la mandó a una cota que va a cerrar y vaina entre ella me hizo una seña y me fui por atrás vuelve una parecita como pero bueno el primer día espérate pero te me vaya espérate espérate ella te hizo una seña de que porque hablo muy atrás tranquilo el sobre no estaba también espera de que sabe que hiciste tu tu brincadita de que una parecida el rumbo un boom ajá al patio al mí claro que el rumbo un boom como que caíste el sonido de la voladera la voladera en el patio rumbo un boom y en el patio te estaba esperando ellos claro y ahí como se me habla tú sabes una cerveza para que ruedas y el sobrino no te pegó de una cerveza de una y esto y qué pasó la habla con mi tipo tú sabes aprovechar el momento solo su besito y su cosa de una vez desde el primer día del patio se quedaron el patio no entraron en la casa no no porque no vamos atrás fuera porque encerra la puerta cerró su puerta entonces de ahí para adelante la citan era el pastor regulando la parecita y con quien ella vivía vivía con su hermana y un sobrino en fin qué pasó la mano no pasaba de besito no pasaba de sitio dígame la luz rápido porque tanto el brinco para acá ya no me está gustando la vaina y era con la luz apagada que está en el patio entonces que tú querés que prendieran la luz del patio no 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 la luz la luz que me de tu sabes tú sabes cuál es la luz como a la como a los siete días ocho días por ahí entonces me de la luz a la semana ya entonces el amor el amor se convirtieron en un viaje más formal y claro ya más cariños a la cosa más cariños a la cosa y entraste a la casa pero entraste por la puerta del patio por la puerta del frente y qué tiempo dieron dándose esos corrientes duraron ustedes dándose esos corrientes como 13 meses y al tercer mes que pasó en medio campo a mi casa y no está aquí en el patio para tu casa y que tú tenías tu casa no yo vivía solo tranquilo sin mucha presión de la gente y nada que le dije que lo que vamos a hacer porque está bueno de brinco y nos mudamos entonces a los tres meses ya los tres meses se conoció por todos lados y como tú le dijiste a tu hermana que te iba a recoger para la casa no quería no quería me decía que tú le ves de flaco y bueno que yo le veo tú era lo que yo y que tú le veía el tamaño porque el flaco es alto no que le gustan le gustaba que el flaco es alto como que camina como lo probaste eso espérate le mandé a mi sobrino de la cama de 500 pesos el tipo de mande bebé que te dije que cambie 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 nada más camino con 500 que era para probarlo para probarlo de ahí para para adelante ya no que tú no lo pusiste a caminar con más nada no siguió caminando sigue caminando dígame ahora y con 500 se hace yo me voy a tirar porque ya vivía y hace qué tiempo viven ustedes juntos alrededor de cinco años cinco años y él tenía todo todo listo en su casa por vivía solo por supuesto tú no tuviste solo que llevar la ropa y de ahí para adelante de cinco años tú trabajas que bien y tú trabaja también soy sí pero la pared y entonces usted va a ustedes ayudan en la caminata ahora no es que camina el solo ahora como la cosa caminamos de la mano eso se ve bien tienen hijos no tienen hijos se vuelve bueno pues suerte a esta parejita de los garcía vayan a posición de juego por favor venga por aquí venga por aquí ahí vaya de ese lado ya ellos se van a colocar el sombrerito y ya está lista para adivinar yo me voy a la posición de juego y voy a ponerle encima las imágenes se recuerden que son cinco imágenes tienen el chance de llegar hasta cinco puntos siempre y cuando tú le describas adecuadamente y él logra adivinar de qué se trata primera imagen corre el tiempo se fue es uno palillo no puede ser señas sólo describir es un que viene un potecito con algodón blanco no hace señas eso es correcto describe solamente una foto de 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 mambero omega ese correcto la próxima es un pajarito lento muy lento la vamos caracol eso es correcto la próxima es un que lo usan los médicos los médicos para hacerle al examen ganar como le llamo el asunto ese que le ponen al corazón que usan para hacerle a nada el análisis pero sigue hablando pero continúa de los que usan los sueros tiempo ya acabó el tiempo ahí estaba jeringa pero te dio la descripción te la describió bien dígame que puntuación alcanzaron estos garcía los garcía guilo acumularon en esta